Música Yo nací en un pueblo, en un pequeño pueblo que se llama Los Hilos. Y allí aprendí a disfrutar de las palabras. Primero con mi madre. Recuerdo que me sentaba al lado de la máquina de coser, Singer, y mientras cosía me contaba historias. Luego con los narradores de mi pueblo, mujeres y hombres que sabían llevarte a otros mundos por las palabras. Aprendí a vivir aventuras. Aprendí que existía la Patagonia desde un pequeño pueblo, gracias a las palabras, a las historias. Luego me vine a la universidad y me contaminé. Para luego hacer el viaje de regreso y empezar otra vez a pensar en la fuerza que tiene la palabra. Ahora, hoy le puedo devolver a mi madre algo que con sus ojos de 91 años ya le cuesta leer y yo le vuelvo a contar historias a ella ahora. A veces las que yo escribo o a veces otras historias. Cuando empezaba a preparar esta charla, yo no podía empezar de otra forma que con unos versos de Pedro Lescano, ese gran poeta canario. Por ejemplo, el romance de la paz condenada, que empieza así. Mi boca puede besar si de besar se trata. Puede comer o puede escupir con rabia. Pero lo que da razón a mi boca es la palabra. Sin ella, la mía es mortal herida en la cara. Y cada vez que pienso en cómo llevar a los niños o las niñas al mundo de la lectura, esa es mi pasión, poder arrastrar hacia la lectura a chicos y chicas. No para que presuman de haber leído, sino como dice Gianni Rodari, un niño o una niña tiene que acercarse a los libros, al arte, a la música, a todo lo que sea, pensar. No para ser un artista, sino para convertirse en un adulto libre. Ese es el único motivo que tenemos que tener para enseñar a un niño y una niña a acercarse a la lectura y al arte. Ser libres, pensar con libertad. Y siempre vuelvo a algo fundamental, la palabra, la palabra dicha, la palabra oída. Esa es la clave. Si no escuchamos desde pequeños muchos cuentos, muchas historias, es muy probable que nos cueste mucho más ser buenos lectores en el futuro. Pablo Neruda, en su libro Confieso que he vivido, nos habla de la siguiente forma, de las palabras. Las palabras. Las adoro, las persigo. Las trato de captar, de capturar. Son tan hermosas las palabras que las quiero poner todas en mi poema. Las emperejilo, las revuelvo, las salo, les echo aceite y me las como, me las zampo, las trituro. Más adelante, Pablo Neruda dice, Los conquistadores torbos se lo llevaron todo. Arrasaron con todo. Se llevaban los frijoles, las papas, todo lo que encontraban. Se llevaron el oro. Pero nos dejaron el oro. Nos dejaron las palabras. El idioma. Qué gran verdad, dice Pablo Neruda. Y no podemos aprender esa gran lección de leer sin ella, sin las palabras, sin esas maravillosas palabras. En un escrito que hace una mujer grandiosa en España que se llama Blanca Calvo, muy poco conocida porque a lo que se ha dedicado desde su biblioteca es a trabajar por la formación de lectores, por la animación a la lectura. Esas labores se reconocen muy poco en nuestro país. Pero Blanca Calvo, en su biblioteca de Guadalajara, creó hace 25 años un maratón de cuentos al que le debo haber creado yo el Festival del Cuento de los Hilos. Si no descubro aquello, no hago lo que hago aquí. Y Blanca Calvo dice, se aprende a leer por las orejas. Ella me decía ayer que la encontré por casualidad en Madrid, que la persigue esa frase constantemente y que en su familia ya se ríen de ella con lo de se aprende a leer por las orejas. Pero es una gran verdad. Ella, en ese artículo, dice que aún recuerda las voces de aquellos que le contaban cuentos. Y Javier Puente de Ocampo, Premio Nacional de Literatura Infantil, un maestro que trabajó toda la vida en la escuela y además fue uno de los grandes escritores de literatura infantil de España. Otra cosa por la que nadie se hace famoso en este país, por escribir para niños. Hay una frase de una gran escritora argentina que se llama Graciela Cabal, que hablando de los escritores que escriben para adultos, ella dice que todos dicen o piensan que escribir para niños es cosa de mujeres, aunque lo escriban hombres. Es una frase que demuestra de verdad el machismo con que se ha tratado la literatura muchas veces y el menosprecio que se ha tenido a esa gran labor que es escribir para niños. Javier Puente de Ocampo dice, y conecta mucho con lo que dije yo al principio de esta charla, que recuerda cómo su madre lo sentaba en las rodillas mientras cosía y le cantaba tangos y le recitaba a San Juan de la Cruz. Cosa impensable porque ella apenas había estudiado sin unos estudios primarios, pero se sabía aquello de San Juan de la Cruz de memoria. Y le cantaba tangos, tangos que tenían palabras como oprobio, que él no entendía en aquel momento, pero que le parecía tan hermosa que siempre la guardó para escribirla en algún momento, pero nunca tuvo ocasión de ponerla nada de lo que ha escrito. Bueno, Javier Puente de Ocampo nos dice que la voz que le contaba desde pequeño es lo que lo ha formado como escritor. Y dice una frase que yo creo que se les va a quedar a todo el mundo aquí, de los que se fueron. Y él habla en una carta preciosa dirigida a su madre que había muerto hace 20 años y dice de los que se fueron, solo nos queda la voz. Porque la voz que te ha contado cuentos es inolvidable, la voz que te ha recitado un poema es inolvidable, porque ahí está la fuerza, la verdadera fuerza de la palabra, llena de emociones, llena de sentimientos. Como hemos visto aquí esta noche en muchas charlas, voces que no tenían solamente una palabra dicha, sino las que había emoción de verdad y en las que había mucha verdad cuando eran pronunciadas. Yo no puedo explicarme las cosas sin contar un cuento, así que me dejan contar un cuento. Bueno, es un cuento que habla de la palabra. Es un cuento que traduje hace tiempo del francés y pertenece a la tradición oral de África. Cuentan que en el norte de África vivía un pescador llamado Edris. Se pasaba el día entero trabajando y trabajando para mantener a su familia y por las tardes, por las tardes iba a pasear en esas inmensas playas de África. Miraba los atardeceres y mojaba sus pies en el agua y los enredaba en los musgos. Pero un día, una de aquellas tardes, su pie tropezó con algo duro y extraño y el pescador miró y no podía creer lo que vio. Un cráneo, un cráneo humano en la playa. El pescador lo miró y le dijo, esto no puede ser. Nadie ha visto un cráneo en la playa, ¿verdad? Se acercó un poco y le dijo, eh cráneo, ¿quién te trajo hasta aquí? El cráneo abrió su mandíbula blanquísima poco a poco y le dijo, la palabra. El pescador pensó, esto no puede ser, ¿verdad? Esto debe ser un efecto del viento entre los huesos. ¿Por qué? Porque un cráneo, un cráneo no habla. Así que se acercó un poco más y le dijo, eh cráneo, ¿quién te trajo hasta aquí? El cráneo abrió su mandíbula blanquísima y le dijo, la palabra, tú estás sordo. El pescador salió corriendo hacia su poblado pensando que si el jefe del poblado lograba tener aquel objeto que hablaba extrañísimo, tendría un poder inmenso. Él lo encontró merendando con sus esposas y le dijo, jefe, jefe, he visto en la playa un cráneo que habla, nadie en África tiene algo así. No me digas tonterías, eh. Mira que siempre estás inventando cosas. Te lo juro, jefe, te juro que hay un cráneo que habla. Si me dices tonterías te corto la cabeza. Pero tanto insistió el pescador que el jefe con todo el poblado fueron hacia la playa y se colocaron el círculo al lado del cráneo. Y el pescador le dijo, cráneo, está el jefe, cráneo, ¿quién te trajo hasta aquí? El pescador se fue poniendo muy nervioso. Cráneo, ¿qué está el jefe, cráneo? ¿Quién te trajo hasta aquí? El pescador se fue poniendo verdaderamente nervioso, eh. El cráneo, ¿quién está el jefe, cráneo? ¿Quién te trajo? Pero no pudo ni acabar porque el jefe sacó el sable, le cortó la cabeza y volvió al poblado. Y ya por la noche las olas traían y llevaban la cabeza del pescador hasta que quedó justo en frente del cráneo. Parecía que se miraban. Y el cráneo abrió su mandíbula blanquísima y le dijo, eh, cabeza, ¿quién te trajo hasta aquí? Y la cabeza del pescador abrió su boca poco a poco y le dijo, la palabra. Bueno. Qué fuerza tiene la palabra, cuántas cosas puede hacer la palabra. Hay una mujer que siempre me interesó muchísimo su biografía, una mujer odiada o amada, la Malinche, una mujer mexicana que tuvo una vida tremenda porque sus padres la vendían a los seis años como esclava. Creció toda la vida sintiendo la esclavitud sobre ella. Luego se la regalaron a Hernán Cortés para que la usase como amante. Y cuando Hernán Cortés tiene que entrevistarse con Moctezuma, el único remedio para poder entenderse los dos hombres más poderosos de México en aquel momento fue usar a la Malinche como traductora. Y por un momento en su vida ella siente que es poderosa porque piensa, puedo decir lo que quiera. El imperio está en mis manos en este momento. Yo puedo usar la palabra como quiera. Ahí está la fuerza de la palabra y por un momento esa mujer que siguió siendo regalada luego a uno de los capitanes de Hernán Cortés sintió por un momento en su vida que ella tenía poder porque ella en aquel momento era la dueña, la dueña absoluta de la palabra. Por esa razón tenemos que enseñarles a los niños y niñas ese placer de descubrir la palabra, ese placer de descubrir el mundo maravilloso de la aventura, de abrir un libro o de escuchar un texto y dejarte llevar por él a miles de lugares. Marta Neusman, la premio príncipe de Asturias, la filósofa norteamericana, dice que hay que leerle mucho a los niños, hay que contarle muchas historias porque es la única manera de poder entender qué pasa en el corazón de otras personas, de poder entender al otro. Ella dice una frase muy poética, porque el corazón de las personas es como el corazón de las estrellas, a veces es imposible llegar a ellos y simplemente con la lectura, simplemente con los textos podemos leer, cómo podemos sentir lo que pasa en el corazón de una niña siria que tiene que huir, simplemente por el relato periodístico o si leyésemos la cruzada de los niños de Bertolt Brecht, que ella habla de cómo un montón de niños, porque la historia se repite señores, que ella habla de cómo un montón, doscientos niños tienen que huir por Europa sobre la nieve en la Segunda Guerra Mundial. Y en el relato terrible, en verso, nos va contando qué sienten aquellos niños y aquellas niñas con la muerte que los persigue y con todo lo que dejan detrás. La palabra literaria es fuerza, es llegar a los demás, es entender el mundo y entendernos. Los grandes escritores de literatura infantil sabían y supieron la fuerza que tenía la voz. Anderson, que es el mayor caso de superación que podemos ver en la historia de la literatura, el hijo de una alcohólica mendiga y de un carpintero tan pobre que usaron de cuna un féretro del cementerio de su pueblo, fue la cuna que tuvo Anderson, llegó a ser invitado por todos los reyes de Europa a merendar. Un hombre que perdió la voz por el frío y la miseria, porque su objetivo era ser cantante de ópera, pero que un día lo descubren, descubren aquella piedra bruta y el arte se lo gana para la literatura. Pero él no dejó de contar cuentos en viva voz. Anderson se rodeaba de niños y contaba los cuentos de viva voz, porque ahí era donde vibraba la literatura. Dicken, se cuenta que Dicken tenía tal poder en su voz que la gente llegaba a desmayarse cuando contaba cuentos de terror o lloraban con las desgracias de sus personajes. Lorca, que nos dice que la poesía es el encuentro fortuito, inesperado de dos palabras que nunca supieron que podían estar juntas y que descubren al unirse el poder y la fuerza de la belleza. Lorca, cuando era niño, incluso solía reunir a las mujeres que trabajaban en su casa, las sirvientas, sus hermanas, su madre, y les relataba inmensas obras de teatro. Luego tenía tal poder en su voz que sus conferencias, sobre todo en la etapa de Buenos Aires, llegaron a ser famosísimas porque Lorca tocaba el piano y cantaba mientras daba una conferencia. Ese es el poder de la palabra. No tengamos miedo a leer en nuestras casas. Yo creo que ahí está la gran revolución de la lectura. No está en la escuela, está en la casa. Leerle a las niñas y los niños textos, contarles, recitarles. Ayer me decía una persona que a una sobrina que tiene problemas de discapacidad, el psiquiatra le dijo que le leyese mucha poesía porque la poesía activa muchísimo el pensamiento. Einstein decía que no se puede comprender la física si nos ha leído mucha poesía y nos han escuchado muchas leyendas, cuentos y mitos desde la infancia. No hay una separación en el conocimiento. El conocimiento es saber llegar a entendernos mucho más desde cualquier perspectiva. Y para ir resumiendo, solo les pido que no dejen, no dejen que las nanas se las lleve el viento del olvido. No dejen de recitarle un texto a un niño. No dejen de contarle un cuento. Nunca. Porque entre otras cosas, es un derecho que tienen los niños y las niñas a escuchar cuentos. Siempre. Y en voz alta. Porque no es lo mismo leer, madrugaba el conde Olinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar, que escuchar, madrugaba el conde Olinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Mientras el caballo bebe, canta un hermoso cantar, las aves que iban volando. Se paraban a escuchar. Caminante que camina, detiene su caminar. Navegante que navega, la nave vuelve hacia atrás. No lo recito entero porque se me va el tiempo. Y solamente quiero acabar con una pequeña historia sufí, que es una reflexión en realidad sobre la palabra. Porque la palabra no está solo en quien la pronuncia, está también en quien la recibe. Un libro sin un lector no existe y una historia narrada sin alguien que la escuche tampoco existe. Cuentan que una noche la luna, al asomarse al cielo y ver la tierra tan pequeña, la luna pensó, soy lo más importante de la creación. Pero en la tierra había un lago en el que se reflejaba la luna y el lago pensó, qué tonta es la luna, se le acaba en mi superficie. Yo, el lago, soy lo más grande de la creación. Pero un ratón que pasaba se quedó observando la luna y el lago tan hermosa allí reflejada y el ratón pensó, qué tontos son la luna y el lago si los dos caben en mi pupila. Yo soy lo más grande de la creación. Pero un búho que pasaba, al ver al ratón pensó, mi cena, y se lo comió. En aquel momento el búho pensó, la luna, el lago y el ratón están en mi estómago. Así que, si todos caben dentro de mí, yo soy lo más grande de la creación. Pero hay algo más grande, es la lengua que cuenta historias. Porque en la lengua cabe la luna, el lago, el ratón. Pero hay algo mayor, imprescindible y maravilloso, es el oído que escucha historias. Porque en el oído que escucha historias cabe la luna, el lago, el ratón, el búho y todas las cosas que quieran imaginar. Gracias por los oídos.